hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video aqui en estamos con un nuevo video y estamos instalados en las vegas nevada don betin chaquetin junto con un invitado especial don betin chaquetin llame a pocas horas de que empieces esta gran pelea don betin estamos muy contentos tenemos un invitado especial aqui esta mi tío betito hay unas palabras yo se que usted por ahi por ahi supe que usted era boxeador haciendo tío si en mi epoca fue uno de los mejores masificados aqui en mexico si enserio a que edad empezaste a boxear a los 16 años 16 años cuantas victorias pues mi primer trofeo fue el cinturon de oro porque aun boxean tenga mucho cuidado a ver tiene las manos con plomo decían el palo de piedra jajaja el palo de piedra porque? con las patas con las patas y con todo esto bueno betin va a ser su debut aqui en somos de caguate ya esta listo usted para la pelea claro que si bien bien acondicionado el cuerpo ya corrimos ya nos forjamos un buen tramo de kilometraje para tener fuerza en piernas polio y polio asi es ya estamos ya a pocos a pocos minutos nada que piense de gran pelea aqui en las vegas nevada en el MDM Grand prácticamente asi que si quieren ver este video quédense aqui en somos caguate con don betin chaquetin y con negadín chaquetin asi que vamos bueno ya estamos aqui en el video y vemos a mi papá jajaja esta preparado el cabello preparado todo un gamer osea nosotros nada nos vestimos asi trae playera de mario bros gorrito de mario bros y los cascos asi es mira cuchito ya estas preparado para perder jajaja con las manos ay papacito jajaja no se lo que quieras a ti esta representando fallo la pena el desvelo son 4 dias de verdad jajajaja 4 dias para aprender esta cosa te voy a demostrar que la gente que abre laguna aprende ah eso es la arena asi que vamonos ya sin mas rodea un galin vamonos a la arena bueno amigos ya estamos aqui en el video y ya vemos a don betito eligiendo a su peleador esta buscando al mani mani pacman pacquiao asi que yo definitivamente ahi vemos a coto a mosley peleadores buenisimos que yo los vi los vi en su gloria me voy a ir con alguien con una leyenda que lo saque de las cavernas super red leonard contra mani pacman pacquiao asi que don betito dele vamos a empezar con un gran un gran figuron pacquiao el mejor de los planetas y el terror de los mexicanos vamos a ir a pacquiao contra su y barrell leonard un boxeo de 5 estrellas asi que vamos a ir si hasta un ropetico oye venete oye venete oye venete oye venete pacquiao y con canelo ¿Vale? ¡Ah! ¡Qué verbo el canelo! ¡Qué rolona para entrar, eh! ¡Para que! ¿Y por qué esa rola, pues, papá? Pues, estamos y lo verificamos. ¡Desde las cavernas! ¡Mucha, mucha! ¡Qué música tienes de tu mono, wey! ¡La neta que sí, amigo! Así que ¡vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ven, tío! ¡Ay! ¡¿Qué estás haciendo los doctores? ¡Marcando, marcando, marcando, Marcando! ¡Eso! ¡Ven, tío! ¡Corto, corto, maquiao! ¡Corto, corto! ¡Marcando, marcando, marcando! ¡No, no, no! ¡Venga! Te amigas, te amigas, te amigas. ¡Venga, te amigas, te amigas! ¡No, ya, mira, te amigas, no! ¡Eso es Miskimis! Me encantan, me fascinan los juegos de pelea. Así que... Oiga, pero qué chido que tío vienes la aventando. Mira así, tío vienes la chave muy bien. Púbrete, púbrete, púbrete. Eso, mi paqueado. Eso sí, un paquete. Venga, doble, coche. Eso. Vámonos, otra vez te paga, paqueado. Eso es, eso. Mira, mira, mira. Julio Serra Chávez dando su opinión sobre esta pelea. No hay nada. ¿Por qué se está poniendo? Candente de 5 estrellas prácticamente. Tenemos ahí. Oh, otro gancho. Un ganchito empaqueado, eh. Demuéstrales a este gol. Maestro también. Que buena, que buena, que buena. Eso, tío. Eso, tío. Me da cuerda, me da cuerda. No, no, no. ¡Mamá! ¡Mamá! Entonces está poniendo vuelos y me copió Y me copió Le va a dar algo ¡Mamá! 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 Ya sabes jugar vamos ¡Vámonos! ¡Mamá! 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 ¡Ya tiene un corte! ¡Está nacerado! ¡Packeado! Ahí las instrucciones de Freddy Roach Que prácticamente va diciendo ¡Hacia adelante! ¡Mueve la cintura! ¡Las manos! ¡Ahorita se va a reponer Packeado! ¡Packeado dando hasta lo último! ¡Haremos ahí un rasgulo que le ha hecho el Pacman! Y vemos ahí el segundo round con la gran bella mujer ¡Mira vos esas curvas papá! Te van a dar una buena mi jefa ¡Vamos tío! ¡Con el segundo round! ¡Packeado! ¡Packeado! ¡Eso es eso! ¡Qué bueno es! ¡Mantibula! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eso! 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 ¡No manch! ¡Un open! ¡Un open! ¡A ver! ¡Mira! ¡Mira! ¡No manch! ¡Packeado! ¡Vamos el open! ¡No manch! ¡El bicho! ¡No puedo creer eso! ¡Mira! ¡Qué gran trancazo! ¡Te puedo creer eso! ¡Packeado! ¡Packeado! ¡Un open! ¡Hala! ¡Mira! ¡No se levantó! ¡Dice que sí! ¡Ey mucho! ¡No manches! No puedo creer que este bicho se puso un buen trancazo no se confiere si esta tocado se ven aquí confiarte porque ese te ven en su juego nada, nada, no hay cosa confiar esta tocado y ahorita esta tocado vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos eso, eso, eso vamos, vamos cuidado tío esto se pega mucho y nada eso, bueno, bueno cobrete, cobrete paquiao la guardia, la guardia ven pegadita jaja hey Wicho, estabas callado Wicho no, 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 no no, 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 no no, 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 no mira, mira tío, mira hasta sabes ver sin cura, mira tío ahhh ahhh, cuidado, cuidado tío, cuidado oh madre tío esta buena esta buena, esta buena, esta buena Mira el maquillo, como, 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 este, esquiva bien chido, güey. Es que sal, debe salir muy rápido, debe salir, entrar y salir, entrar y salir. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Síguelo, síguelo! ¡Es una catra de boxeo de un minuto! ¡Cuidio, estás! ¡Ah! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Venga! ¡Esto, esto, esto! ¡Qué buena, mi hijo! ¡Está muy intenso esto, la gente! ¡Vale, vamos ya! ¡A mi jugador, prácticamente! ¡Está, está cansado, está cansado, eh! Ya ves que se lo lleva. Este, ya, no sé, ya tiene... Ya tu fuego extraviado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita te voy a echar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echa de gana, pepaciao! ¡Echa de gana, pepaciao! ¡Echa de gana, pepaciao! ¡Adiós, pepaciao! ¡Ya tienes disco nuevo, pecha de gana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No se peguen mucho, no se peguen porque pega muertes ese, eh. Sí pega, pero esa no, así que no vamos a hacer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con cuidado, tío, buena! ¡Es que estiró la cuarta! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso, tío, con cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Está medio tocadón, debe empaquear, eh! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están ganosados, eh! ¡Están ganosados, eh! ¡Con toda esta gana de boxeo! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Ah, qué buena, qué buena! ¡Mira, qué es eso, tío! ¡Ah, qué buena! ¡Por qué me abrazas! ¿Por qué me abrazas? ¡Ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡La malosidad en el boxeo! ¡Date, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Guélo, tío, guélo! ¡Guélo, guélo, guélo! ¡Guélo, guélo, guélo! ¡Para perder tiempo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuélo! ¡Una, dos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buena! ¡Bajo, abajo! ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Mira, agarra al gancho abajo. El gancho abajo, el gancho abajo. Y abajo se saca el... Mira. No perdiste. ¡Oy, gente, el mundo se vio en el frente, Tío! Y abajo, y abajo, y abajo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Y abajo! Otra vez. ¡Mira, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Se levantó, mira! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Tío! ¡Qué buena! en el verbo Wicho Wicho tu papá te esta poniendo Wicho ya no ya no no marches Wicho La experiencia Tengo que reconocer que el museo de tu padre fue mejor que el mío Claro Adiós al Pacman, Adiós al Pacman feliz Digo le quiero decir algo Yo pensé que era pura mentira que estoy bien entrenado Sientes, no de verdad El mejor Pacstar Mira, lo que pasa es que esta semana Puro que voy a comer porque No trabajo, no trabajo, no trabajo No trabajo, mentira, mentira Que bienvenido Wuuu Hasta yo me va haciendo un chingo Bueno, hemos llegado al final del video Ya aquí sin todos En Las Vegas, papá que te pateo en Las Vegas Wuuu Es muy hermoso Togarin Te pateo en el trasero Wicho Te pateo en el trasero, así es Pero va a haber una revancha, si quieres una revancha con mi papá Comente, comparte en el video Y no dejen de suscribirse Hey, sabes que Wicho Aplícaselo como Maddie Wether le hizo a ¿Cómo se llama? Gregor Rétalo en el pentágono Bueno, también, o si quieres Te retan a UFC Que es lo mero, mero mío ¿Quieres que nos retamos ahí? Nos damos unos Buenos Tintasos Tío, no seas ana, compa Si te penden suscriptores Si piden a UFC contigo Lo hacemos Si no Hashtag UFC Tio Betito Hashtag Andale, andale Abba, abba, abba Si te gustó el video, amigos No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den las notificaciones A tiempo De los videos que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuate Eso es todo por ahí, amigos Yo soy Wicho Yo soy Wicho Yo soy Wicho Y yo lo metido ¡Marica! ¡Woo!